De cara a las elecciones nacionales, lo que hoy parece escenarios muy probables es que haya una segunda vuelta, es decir, que ningún partido gane en primera vuelta y también parece muy probable que ningún partido por sí mismo tenga mayoría parlamentaria. Bueno, es claramente un clima electoral muy distinto del que había hace cinco años. Hoy los votantes están en una situación de país diferente, es una novedad para el Frente Amplio tener que hacer una elección con una evaluación, por ejemplo, de la situación económica negativa desde su propio partido. Lo hizo la primera vez cuando gana Tabaré Vázquez, pero donde la situación económica era mucho más negativa que ahora, pero había otro partido. Hoy el Frente Amplio está en el gobierno y tiene que mostrar a la gente que está preocupada por la economía indicadores de cambio, de mejora, cuando están en los dos lados. Está en el lado de tratar de convencer a aquellos que están un poco enojados y a la vez en el gobierno. Entonces es un lugar difícil de defender. La elección 2019 parece representar para el Frente Amplio un escenario más desafiante que las elecciones anteriores. El Frente Amplio termina 2018 con niveles de intención de voto en las encuestas bastante más bajos que los que tenía a la misma altura del ciclo electoral en las tres elecciones en que el Frente Amplio gana. Más allá de los altibajos que hay de un mes a otro, de un bimestre a otro, a lo largo del último año y medio, te diría, hay una tendencia que hay un empate con un leve predominio del Frente Amplio en la intención de voto. Sube, baja, sube, baja, pero más o menos se va manteniendo cierta tendencia de algunos puntos del Frente Amplio por encima del Partido Nacional. Eso en la intención de voto por partido. En nuestro caso ha predominado un leve liderazgo del Partido Nacional, aunque dentro del margen de error, y en el entorno aproximadamente entre los 25 y 32 puntos estos partidos han ido rotando en este, digamos, desde 2016 en adelante. Otra novedad es que no hay un candidato tan fuerte como había en las elecciones pasadas. Mujica había sido un buen presidente, de alguna manera invitaba a los frentistas porque tenía una buena evaluación de gestión a votar al frente y aparecía Tabaré Vázquez que había sido el antiguo presidente con un liderazgo muy fuerte, se había retirado con una evaluación de gestión muy buena entonces los dos ayudaban. Hoy la situación es diferente porque Martínez no tiene la imagen ni la popularidad que tenía Tabaré Vázquez y Tabaré Vázquez no ayuda tanto a Martínez en imagen como lo ayudó Mujica él porque también la evaluación de su presidencia no es tan buena como lo era hace cinco años la de Mujica. Ahora, si ponemos nombres y apellidos a las candidaturas que en lugar de decir Frente Amplio y Partido Nacional y Partido Colorado decimos Daniel Martínez, La Calle Pou, Sanguinetti o Talvi o La Rañaga o Cose o quien sea cuando le ponemos nombres, los valores de intención de voto son bastante más estables que la intención de voto por partido. Y luego hay un dato importante en el correo del año, a partir de abril en adelante hay un fortalecimiento del Partido Colorado que recupera algunos puntos de intención de voto sin llegar todavía a su volumen de votación del año 2014 pero sí es clara que hay una tendencia de fortalecimiento del Partido Colorado con un tercer lugar hoy distanciado de las demás opciones. La novedad aparece por el partido de la gente, que es algo que no tenemos comparación con el anterior y que puede estar registrando un porcentaje interesante para tener una representación parlamentaria relevante conjuntamente con el partido independiente que aparece mejor también que lo que estaba en las elecciones anteriores. Y la otra novedad es la conformación de esta nueva opción que es la alternativa donde el Partido Independiente, que ya viene desde hace varias elecciones marcando no mucho pero siendo un lugar donde aquellos inconformes con las otras opciones encuentran un lugar interesante y tienen una representación parlamentaria interesante. Y luego vuelve a marcar entre un 1 y un 2% según la medición Unidad Popular también configurándose con un partido con probabilidades interesantes de renovar la participación parlamentaria. Todavía falta mucho, faltan las internas, falta la definición de los candidatos por supuesto que muchas cosas todavía podrían variar pero está claro que al terminar el año 2018 el escenario electoral hacia 2019 presenta hacia el Frente Amplio un conjunto de desafíos mucho más importantes que los en las elecciones anteriores. ¡Suscríbete al canal!